Vamos a charlar con Ana, Romina, integrantes del Colegio de Farmacéuticos. ¿Cómo están, chicas? Hola, buen día. Bueno, ¿cómo gustan estos micros que tienen que ver con la prevención? Y hoy vamos a hablar de medicamentos. Eso. A ver. Medicamentos seguros solo en farmacias. ¿Por qué? Porque hay muchas encuestas y estadísticas donde establece que el 30% de los medicamentos en Argentina se consumen de manera de fuera del ámbito de la farmacia. ¿El 30%? 30%, sí. Es muchísimo. Sí, es mucho. Digo, todos hemos visto medicamentos en kioscos, en lugares que venden muchas cosas. Sí, exactamente. Y entre ellos venden como, ¿qué te duele? Sí, antifésico, antigripal, antibióticos también. También, pero bueno, venimos acá para eso, para informar a la población de que el medicamento seguro solamente se consigue en la farmacia. Y contemos por qué, el riesgo, ¿no? Sí. Exacto. En realidad, la Constitución establece que el medicamento es un bien social y, por lo tanto, el Estado asegura todos los controles como para que el medicamento que llega al paciente, adquirido desde la producción en el laboratorio hasta la distribución, las droguerías y finalmente en las farmacias, todos esos procesos están estrictamente controlados por el Estado. La única manera de que el paciente se asegure recibir un medicamento seguro es si le adquieren las farmacias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se adquiere un medicamento en un kiosco donde normalmente se fraccionan. Por empezar, no se sabe cuál es la procedencia de ese medicamento. Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento. Algunas dicen, no, una capsulita. También. Pero, ¿cómo sabe si esa capsula, cuánto tiempo estuvo, qué fecha de vencimiento tiene, cómo fue conservada? Son un montón de cosas que afectan directamente sobre la salud del paciente. Y a través de Internet. A través de, bueno, a través de Internet, sí. El 50% de los medicamentos que se venden, más del 50% en realidad, son falsos o están adulterados. Entonces, imagínate que ahí vamos a establecer la diferencia entre falso y adulterado. Un medicamento falso es aquel que puede llegar a tener el medicamento original porque fue robado y se le cambió el packaging o se le cambió la fecha de vencimiento. Y un medicamento adulterado es aquel que tiene una cosa diferente a la que dice que contiene. Imagínate en el caso de, por ejemplo, las anticonceptivas que dicen que tiene determinada cantidad de droga y no tiene nada. O los antibióticos, diciendo que tiene determinada dosis y la dosis es mucho menor. Traen realmente muchos problemas de la salud pública. Entonces hay que tomar conciencia de esto. Digamos, lo más benigno es que no te pase nada. Lo más benigno es que no te pase nada. Porque pueden traer consecuencias. Hubo un caso años atrás que más de 150 personas fueron hospitalizadas en Singapur. Todas presentaban hipoglucemia, o sea, baja concentración de azúcar en sangre. Entonces, a medida que los fueron estudiando, en ese interín, cuatro personas fallecieron y siete personas quedaron con daño cerebral. Entonces llegaron a la conclusión de que habían tomado un medicamento que era para la disfunción sexual, pero que realmente cuando lo estudiaban en el medicamento no tenía ese principio activo. Tenía otro que era para tratamiento de diabetes. Entonces, lo peor es la muerte que te puede llegar si uno no toma conciencia del medicamento que puede obtenerlo exclusivamente en la farmacia. Claro. Acá dicen, pregunta para las chicas. ¿Es legal que farmacias que tienen el medicamento digan que no lo tienen? Si va un paciente del PAMI, bueno, eso les excede a ustedes. Nosotros tenemos, le respondemos así al poco conocimiento que tenemos, que toda farmacia que trabaje con PAMI tiene la obligación de prescribir o no en su momento si lo tiene el medicamento que le indica el médico. O a veces pasa de que muchas recetas no vienen con la marca comercial, entonces el paciente tiene la opción de poder elegir aquella marca que sea más conveniente. Y también nos consultan, dicen, la farmacia, ¿se puede medicar sin orden médica? Lo que es medicamentos de venta libre, sí, uno los puede aconsejar, teniendo, conociendo si es hipertenso, los descongestivos no están contraindicados, por ejemplo. La persona sí es diabética, no puede tomar determinados jarabes, pero sí, uno los puede orientar, no así medicar, porque para prescribir está el médico. Pero es importante la función del farmacéutico, saber todas estas cuestiones y algo que a veces no miramos, ¿no? El vencimiento de ese medicamento y la conservación. Exacto. La seguridad en realidad del medicamento también depende mucho del paciente, porque al menos el paciente debe conocer algunos ítems sí o sí, como para protegerte también a sí mismo. Si va a la farmacia a comprar un medicamento que consume habitualmente, tiene que saber qué medicamento es, o sea, aunque sea el nombre de la droga o el nombre comercial, por ahí son difíciles, si no lo recuerdan lo pueden llevar anotado directamente a la cajita, tiene que saber para qué lo toma, cuántas dosis, cómo es la dosis, cómo se le indicó su médico, cómo se conserva, cómo bien dijiste y siempre prestar atención a la fecha de vencimiento. Yo saqué el del botiquín porque me dijeron que ahí entraba humedad, lo saqué. Muy bien, muy bien. Decí ese caso. Estaba el placar cerrado, yo digo, acá no entro, pero ustedes me dijeron no, lo saqué. Muy bien, muy bien. Lo puse en un lugar fresco y seco. Muy bien, sí, esa es la manera. Muy bien. Correcta. Sí, así es el caso. Muy bien. Pero está bueno ir aprendiendo todo eso. Sí, sí, por supuesto. Y ahora estoy juntando un montón de medicamentos que tengo que desechar, que antes los hubiera tirado, ignorante, sin saber, los hubiera tirado a la basura. Ahora los estoy juntando para llevarlos a la farmacia. Perfecto. Esa es la manera. Bien. La manera correcta. Sí, 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 muy bien. Y también hay datos fehacientes de que el 75% de la población argentina se automedica. Argentina es uno de los países con mayor automedicación en cuanto a antibióticos especialmente y que a veces, como uno se siente bien ya con dos o tres tomas de antibiótico, lo deja. Lo deja. Y no, está muy mal hecho, no se puede hacer, porque uno así va generando resistencia a determinadas bacterias y actualmente se está viendo a nivel mundial que hay mucha más resistencia de bacterias y que los antibióticos en existencia se están agotando porque generan tanta resistencia que no hacen nada. Tienen la capacidad de mutar y de poder generar defensas contra esos antibióticos. Así que, bueno, siempre tratamos de informar a la gente que tome el antibiótico a conciencia a la hora respetada, que se respetan las dosificaciones y que lo tome completo, que se haga el tratamiento completo. El tratamiento para determinada infección son 7 a 14 días. Claro. Y hay gente que lo toma. Ni 5 ni 12. No, no. Y es importante que siempre consulten al médico antes de tomar un antibiótico, porque muchas veces van a la farmacia y se enojan porque cuando, bajo determinadas circunstancias, no queremos brindarle un antibiótico. Hay casos que realmente no lo necesitan y si lo necesitan deben consultar con el médico porque ser el que debe prescribir. Chicas, como siempre, un gusto charlar con ustedes y bueno, de esto se trata, de informar y trabajar en la prevención que es lo más importante. Muchas gracias a vos. Ana y Romina del Colegio de Farmacéuticos. Aprendedora.